Comunidades de San Joaquín realizaron un plantón y posterior marcha en defensa del biocorredor turístico en Soldados, que se vería afectado con el proyecto a cargo de L. Causto. El señor Borrero dice que es lo mismo que acá, que el saimirín, que el labrado, pero eso es mentira, porque acá no hay seres vivientes, no hay animales, arriba no, son poblaciones que tenemos y ocupamos el agua. No es una represa que van a ser válidas en tierra y que alguna vez toda la ciudad de Cuenca se inundirá. No estamos de adredes sacando estos carteles, haciendo, porque es una cosa que va a quedar todo el biocorredor sin agua, no habrá ahí restaurantes, no habrá nada, nada y todo, se perderá la lechería, la ganadería, se perderán las verduras que nosotros de ahí vivimos. Añadido a esto, se pretende inspeccionar una mina en el sector de Cascajo. Dicen que solamente puedo ir a escuchar, que no puedo hablar. ¿Cómo puede llamarse una conversación? Si ustedes pueden ponernos de acuerdo. Nosotros no somos locos para dejar que, si estuviera haciendo algo válido y nos va a dar trabajo para nosotros, ¿por qué no vamos a dejar? Pero es una cosa que van a dejar a nosotros, destruyendo nuestra naturaleza. Todo dicho, nuestros páramos, va a ir las máquinas por las pajas. Los moradores comentaron que con el proyecto se afectarían 182 hectáreas en el páramo con la construcción de 16 kilómetros de nuevas carreteras. 3.400 familias. De ahí la parroquia de San Joaquín tiene más de 26 comunidades, que nos afectarían a todos nosotros. En caso de que pase alguna cosa, como ya pasó en Dulce Pamba, en Hidrotambo, se fue parte de la represa. Murieron tres personas, se destruyeron casas, pero lamentablemente las noticias nunca salieron. Lo que solicitan es la consulta previa, libre y bien informada, para que sean los ciudadanos que necesitan el futuro en el lugar. El señor Borrero decía que creo que el 24 iba a poner la primera piedra. Nosotros vamos a oponerse rotundamente a eso. Posiblemente ya comenzamos a cerrar allá las vías solamente para pasos seleccionados, porque nuestros productos, la leche, las hortalizas, tienen que seguir llegando hacia el mercado. Tan cuando nos morimos, pero por algo, por algo, no, no nos deja resucitir, porque nosotros vivimos ahí. Nosotros, nosotros vivimos ahí. Para Academia TV Noticias, Nathalie Arteaga. Tecutamos. Tec Side. E revolutionen. Tec. ¡Gracias.